Estos aspectos como lo son el cambio climático son la clave para poder generar políticas públicas y también mejoras que contribuyan a ir disminuyendo los efectos que ya como sociedad le hemos generado al cambio climático. Sensibilizamos en cuanto a un derecho de solidaridad como es el derecho del medio ambiente que es de carácter progresivo, pero la dinámica de los derechos humanos va a hacer que sea un derecho exigible de ejecución inmediata. Recordemos que las cifras que ya han dado los científicos son absolutamente alarmantes, estamos hablando de un punto de no retorno en muy pocos años y por lo tanto este tipo de eventos sumado a estas iniciativas mundiales pues por supuesto ponen y imponen una ruta de acción inmediata de la humanidad en términos de defensa de la vida en el planeta y por supuesto para detener el cambio climático. Pues este tipo de espacios de discusión, de encuentro, de debate son fundamentales, son necesarios y son muy saludables para el ejercicio de la academia y para el ejercicio de la política pública. Necesitamos encontrarnos, debatir lo que está pasando, entonces es muy oportuno. Cuando hablamos de medio ambiente necesaria y obligatoriamente hay que hablar de interdisciplinariedad. Aquí no solo estamos hablando de la garantía de protección a través de normas, sino también de la cultura, de la acción, de la participación de la sociedad, de las comunidades. Y en este caso que es Derechos Humanos y Cambio Climático, en que nos sirva para concientizarnos, para tomar conciencia y para saber el daño que estamos ocasionando a nuestro mundo, ¿cierto? Además de esto nos permite que unamos disciplinas en como es la parte ambiental y el derecho que por mucho tiempo se nos ha vendido como disciplinas diferentes, pero que debemos coexistir y debemos unirnos para hacer del mundo un mundo mejor. ¡Gracias!